Marco 7 del 14 al 23 Hoy el Señor nos llama a ver lo externo y es lo que es lo externo es lo que aparece y lo que está lo interno es lo que mancha aquello que ya es y que le da un cambio por eso el primer punto al que hoy te quiero tocar de una manera simple y sencilla es lo externo, aquello que está frente a mí que me lleva a enfrentarlo pero también a echarle la culpa esto de lo que nos enseñan también los psicólogos el chico expiatorio eso de lo cual le tengo que echar la culpa para sacarme toda la bronca bueno cuidado no será que estás usando alguna situación o alguna persona para sacarte toda la bronca que tenés en tu interior y eso también te lleva a pagar caro porque te lleva a cometer errores grandes en toda tu vida pero también está lo interno lo que hay en mí y aquello que debo trabajar pues es eso lo que Jesús apuntara a trabajar tu interior y desde el interior iluminar más que condenar porque si no lo que vos cometés es un grave error el error de querer ver desde vos desde tu error desde tu debilidad lo que el otro es y no es así entonces convertís tu vida y la vida de los demás desde tu subjetividad y no desde lo objetivo entonces es como que vos mirás al otro solamente desde vos y no aprendés a conocerlo porque hasta incluso ya lo has rotulado por eso no se cambian algunas cosas sino que uno en la vida aprende a soportarlas llevarlas y a saber administrarlas te pidamos hoy a Jesús que te ayude a vencer las tentaciones internas que te ayudan a atentar contra las cosas externas que Dios te bendiga en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo cuídate y Espíritu Santo y Espíritu Santo